Hombres y mujeres con las manos arriba Y hombres solteros con las manos arriba Y los que les gusta Y hombres cachos con las manos arriba ¡Eso! Este es para ti, mi amor ¡Agua! ¡Mella! ¡Muy bien! ¡Que viene nuestra competencia! ¿Qué no daría yo? ¿Por qué te pierdo? ¿Qué no daría yo? ¿Por qué te mereces? ¿Qué no daría yo? ¿Por qué te pierdas? ¿Qué no daría yo? ¿Por qué te pierdas? La noche tan solamente por olvidarte Pero mientras lo intento yo me te quiero Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Este cariño loco me está quemando La llama de tu amor me está quemando No le quites, oye Y por más que te hayan jugado No puedo, no puedo No puedo ¡Agua! ¡Bella! Y no hay padre como mi padre No le hagas más yo le hice Sigue, sigue bailando ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Sí, sí! ¡Y con los brazos arriba! ¡Y con los brazos arriba! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¿Qué no daría yo? ¿Por qué te pierdas? ¿Qué no daría yo? ¿Por retenerte? ¿Qué no daría yo? ¿Por qué me pierdas? ¿Qué no daría yo? ¿Por qué te pierdas? La noche tan solamente por olvidarte Pero mientras lo intento yo me perdiera Este cariño loco me está quemando La llama de tu amor me está quemando Este cariño loco me está quemando La llama de tu amor me está quemando ¡Eso! ¡Y eso es para ti, para abrigo! ¡Agua! ¡Venga! ¡Soy luna! ¡Cárdenas, jade! ¡Eso! ¡Chimpote! Te luché tan solamente por olvidarte Pero mientras lo intento yo me te quiero Este cariño loco me está quemando La llama de tu amor me está quemando La llama de tu amor me está quemando La llama de tu amor me está quemando Y nos vamos por todo el amor me está quemando Un beso para cada uno de ustedes ¿Cómo te llamas tú mi amor? Doris Doris El día de hoy estuvieron con nosotras Muy lindas las niñas Nos acompañan toda la noche el día de hoy A ver, ven, 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 mi amor Ven, mi vida Ven ¿Por qué lloras? ¿Cuál es su nombre? Marjorie Marjorie Marjorie, pero ¿por qué lloras? A ver, chicos Un silenito para Marjorie Ay, estaba llorando con jales Ay, estaba llorando con jales